Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona con que empecé un olín Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver que lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración